Seguramente pensaréis que Polartec, fabricante de tejidos técnicos para los deportes como el esquí, el snowboard o el esquí de montaña, sólo hace base layers o hace el polar. Bueno, pues además de eso, lo que hace son terceras capas, chaquetas que nos protegen de la lluvia, el viento y el frío. Dos ejemplos claros son el Polartec Windblock, con este ejemplo de Trianglewall y el Polartec Neoshell. El Windblock la misión es cortar el viento, por tanto estaremos en lugares donde haya mucho viento y también aportarnos un poco más de retención térmica, pero atención que además de su mayor elasticidad, este tejido no es impermeable, sino que sólo repele la lluvia. Si queremos algo impermeable tenemos que pasarnos a lo que es el Polartec Neoshell. Un tejido con membrana, igual que el Windblock, pero es una membrana microporosa que deja pasar un 0,1% del viento entre interior y exterior. ¿Esto qué hará? Hará que sea una prenda mucho más fría que el Windblock, pero una prenda mucho más indicada para deportes como el esquí de montaña o las personas que esquían mucho o que hacen mucho snowboard, que hacen mucho ejercicio y por tanto necesitan transportar mucho exceso de calor y de sudor al exterior. Por tanto iríamos al Polartec Neoshell. ¿Cómo podemos conservar estas dos prendas? Muy fácil, las podemos lavar a mano o a máquina a 30 grados.